Hacémosle al Señor en esta hora, aleluya. Levanten sus manos allá donde estén, aleluya. Levanto mis manos, y te alabo, oh Señor. Levanto mis manos, y te alabo, oh Señor. Levanto mis manos, y te alabo, oh Señor. Hoy yo quiero bendir, y te alabo, oh Señor. Levanto mis manos, y te alabo, oh Señor. Levanto mis manos, y te alabo, oh Señor. Levanto mis manos, oh Señor. Levanto mis manos, y te alabo, oh Señor. y te alabo, oh Señor. Levanto mis manos, y te alabo, oh Señor. no te alabo, oh Señor. no te alabo, oh Señor. levanto mis manos, oh Señor. Levanto mis manos, oh Señor. Me loedo. Gracias a Dios ando, Aleluya. Gracias.